Muy buenos días a todos. Por economía de la palabra, me van a permitir que solo salude a quienes me han precedido en el uso de la palabra. Por supuesto, un saludo muy cariñoso al rector de la Universidad de Salamanca, querido Ricardo, muchas gracias por tus palabras y por tu presentación. Al alcalde de la ciudad, querido Carlos, al secretario de Estado, al director de la Real Academia, querido Santiago, y también a la profesora Nieves Sánchez, que como buena profesora de la Universidad de Salamanca, en su explicación de los agradecimientos del trabajo que se ha realizado, del que se va a realizar, ya ha hecho la primera petición, que es recursos económicos. Luego hablaré de ello. Muy buenas tardes a todos, muy especialmente al cuerpo diplomático, aquí presente, a todas las autoridades y amigos, desde la delegada del Gobierno, los consejeros de la Junta de Castilla y León, el presidente de la Diputación, en fin, a todos los que veo que son caras conocidas y amigas. Decía Unamuno hace ya un siglo, la lengua es el principal patrimonio de los pueblos hispánicos, es nuestro caudal, es la bandera que tiene que cubrir nuestra mercancía. Estas palabras tienen hoy más relevancia que nunca al comprobar que el español es una de las lenguas que más han crecido en los últimos años. 500 millones de personas la tienen como lengua materna, es la tercera lengua global en cómputo de hablantes, tras el inglés y el chino, ya se han citado otras cifras, como el 8% de la población mundial que habla en español. Y también que es verdad que el número de hispanoparlantes seguirá creciendo en las próximas décadas por dos motivos fundamentales, por la demografía y también por su atractivo. Yo creo que son algunos de los datos de la pujanza del español y, sobre todo, que estamos con un pasado histórico glorioso, pero lo que queremos es ambicionar un futuro todavía más ambicioso y más importante. Castilla y León tiene un compromiso natural y especial con nuestra lengua, es uno de nuestros valores esenciales que nos identifica como comunidad autónoma. Nuestra lengua es un claro ejemplo de nuestra identidad y también es un ejemplo de nuestra creación cultural. Pero también posee un insospechado potencial en todos los ámbitos económicos y sociales. El español es hoy una industria cultural de primer orden. Es capaz de generar nuevas iniciativas sobre su enseñanza, sobre servicios complementarios, como lo atestigua la cantidad de estudiantes universitarios extranjeros que eligen Castilla y León y, muy especialmente, la Universidad de Salamanca como su lugar favorito para celebrar, para desarrollar, para realizar el Erasmus. Iniciativas que crean riqueza y empleo sobre un recurso que es, a la vez, la excelencia, es universal, y, además, no es deslocalizable. A este respecto, esta tierra y Salamanca, en especial, ya es un destino líder en la enseñanza del español para extranjeros y, desde luego, este centro internacional del español va a contribuir a posicionarnos como un referente del español, si no es que lo fuéramos ya. Desde el Gobierno de Castilla y León, en colaboración con el resto de instituciones y agentes del sector del español, se han citado las academias del español, las escuelas del español, del sector privado, estamos realizando un gran esfuerzo para consolidarnos dentro de ese liderazgo, que es competitivo, con medidas de impulso económico, por un lado, con acciones de promoción en bastantes países o con el plan de prescriptores de español para formar a más de mil profesores en todo el mundo y hemos incrementado un presupuesto en torno a un 50%. Aquí Salamanca es la gran protagonista. Desde hace siglos, se ha explicado muy bien, el español es, además, un vehículo de comunicación, de encuentro, de libertad, de herramienta de trabajo, de pensamiento y, sobre todo, de ver el futuro, de diseñar el futuro. Lo vemos desde hace 14 años con el Congreso Internacional del Español, que nos recuerda cada dos años la trascendencia de nuestro idioma. Lo vamos a ver en el próximo mes de junio con la celebración anual del Congreso de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués. Y lo estamos viendo hoy con la finalización, con la culminación, con la puesta en servicio de este Centro Internacional del Español. Se ha recordado, pero quiero hacer yo una mención, desde que la Universidad de Salamanca, en el año 2016, bajo el rectorado Daniel, ha sido un proyecto que lo he llevado muy unido a mi persona, como alcalde de la ciudad de Salamanca, como no podía ser de otra manera, como lo hace ahora magníficamente el alcalde de la ciudad de Salamanca, Carlos García Carballo. Lo he visto crecer, le he prestado todo el apoyo posible desde mis responsabilidades institucionales. El Gobierno de Castilla y León ha destinado más de nueve millones de euros para la rehabilitación integral de esta antigua delegación del Banco de España en Salamanca para transformarlo en un espacio claramente innovador. Nuevas tecnologías, nuevos conceptos de enseñanza. Será, desde luego, para la Universidad de Salamanca, que va a pilotar, va a capitanear, va a dirigir este centro, pero que se abre, desde luego, a otros sectores y, sobre todo, se abre al mundo entero y se va a convertir en un poderoso instrumento para la captación por todo el mundo de alumnos y de profesores de nuestra lengua. Queremos que este centro alcance el liderazgo mundial en la investigación, la enseñanza, la evaluación, la difusión cultural, la promoción, la creación digital y las nuevas líneas de actividad económicas que puedan abrirse relacionadas con el español. Creo que Universidad, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León hemos trabajado mucho y duramente en el pasado. Lo estamos haciendo ahora y, desde luego, comprometo nuestro trabajo de cara al futuro para poner en marcha este apasionante proyecto. Y vamos a seguir, desde luego, trabajando de manera profunda. Hay que agradecer la generosidad del Gobierno de España por la cesión de este edificio, que, además, va a permitir revitalizar una zona que lo requería. Todos somos conscientes que la Universidad de Salamanca ha pedido, con el apoyo del Gobierno de Castilla y León, participar en el PERTE de la lengua española. Desde luego, tiene tantos méritos como la que más. Experiencia, historia, atracción de estudiantes, inteligencia, talento, competitividad. Así tuve la oportunidad, en el mes de julio, de explicárselo al presidente del Gobierno de España. Y esperamos, confiamos, que la Universidad de Salamanca sea, desde luego, un papel protagonista en ese PERTE, porque, como digo, podrán tener las mismas características, pero, desde luego, no mejores que las que tiene la Universidad de Salamanca. Y, además, con un aliado tan importante como lo es la Real Academia Española de la Lengua. Quiero trasladar también el compromiso del Gobierno de Castilla y León para comprometernos a financiar los proyectos del futuro, querida profesora, querido rector. Un millón y medio de euros de inicio, sin perjuicio de la colaboración que podamos realizar como Gobierno de Castilla y León para todos los proyectos tecnológicos que tenga este centro, que tenga la Universidad de Salamanca, que tenga también la ciudad de Salamanca. Creo que apostar por el desarrollo de esos proyectos tecnológicos vinculados a la nueva economía de la lengua es fundamental y el Gobierno de Castilla y León, la Junta, vamos a estar, como siempre, en primera línea en la aportación económica. Porque son un desarrollo económico y social para Salamanca, por tanto, para toda Castilla y León. Y es por ello que reivindico esta tierra como buque insignia del español y reitero nuestro firme compromiso con el proyecto de Salamanca, con el español y con la industria cultural a ella vinculado. Nuestros objetivos, como pueden ver ustedes, son ambiciosos. Como es ambiciosa esta ciudad, como es ambiciosa esta universidad, como es ambiciosa nuestra tierra, Castilla y León. Esta tierra es una tierra de oportunidades, esta ciudad es una ciudad de oportunidades. Y nuestra meta debe ser que quien quiera estudiar nos vea como su principal referencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.